En el Área Nacional de Extensión y Transferencia Tecnológica, nos motiva el facilitar el acceso y transferencia de soluciones técnico-productivas, innovadoras, sustentables, cogeneradas y o validadas por INEA a los productores y productoras agropecuarios del país y también a los demás actores del ecosistema agroalimentario. Por ello, nuestra misión se basa en la extensión y transferencia de conocimientos para contribuir con el desarrollo sustentable e inclusivo de los territorios rurales y de sus personas, bajo un enfoque de desarrollo territorial y colaboración. Buscamos ser referentes en la extensión y transferencia tecnológica con metodologías de trabajos apropiadas y pertinentes, esto es, con servicios de calidad que posibiliten que el conocimiento entregado sea apropiable y posteriormente adoptado por los y las productoras y demás actores del ecosistema agroalimentario. Por ello, contamos con tres ejes de trabajo principales. Primero, la articulación y fortalecimiento del recurso humano. Segundo, la generación de conocimiento en la extensión y transferencia tecnológica, la que incluye los estudios de adopción de innovaciones, pero también los estudios económicos y los estudios de evaluación de impacto de las distintas intervenciones tecnológicas. Y tercero, y muy importante, una vinculación diferenciada con los actores de cada territorio a través de los grupos de transferencia tecnológica con enfoque territorial, dirigido principalmente a los productores y productoras de los distintos territorios. Los grupos de capacitación asesores, que se vinculan o dirigen principalmente a otros profesionales y técnicos que trabajan con productores que no se atienden directamente con INEA, así también con colegios y liceos técnicos agropecuarios de las distintas zonas rurales de nuestro país. También, y no menos importante, vinculado a todo el público en general, pero también a productores y demás actores como académicos y estudiantes de universidades, tenemos nuestras actividades de extensión y difusión, donde hoy en día se dan a conocer muchos webinars y muchas charlas y reuniones y talleres en forma virtual. Todas estas actividades, cada día más, queremos darle más relevancia a la participación de los jóvenes rurales. Te invito a conocer nuestra área nacional y el equipo de extensionistas que lo componen. Muchas gracias. Gracias.